de la Comisión Multipartidista Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia de Ecuador TV Bueno, creo que es importante conversar también y analizar esta noticia que recibimos el día de ayer que por segunda ocasión el presidente Daniel Lobo es considerado el presidente sudamericano con la imagen más positiva del continente en el puesto número uno al lado de Javier Milley y también de Luis Lacalle ¿Cuál es su interpretación y el impacto que también tiene para la imagen del país y de la región? Abogado Bueno, yo creo que una de las principales razones por las cuales el presidente de la república tenga niveles altos de aceptación es justamente por lo que se llevó a cabo respecto a la lucha con el crimen organizado Evidentemente eso ayudó muchísimo para que la ciudadanía tenga una postura clara de que se han resuelto sus problemas y entre esos los más importantes lo que tiene que ver con la inseguridad Por otro lado, creo que estos indicadores pueden de alguna forma beneficiar a la imagen que tiene el país principalmente en lo que tiene que ver con el riesgo que se puede ver a través de estos organismos especializados que miden justamente cómo se dan las situaciones en el estado y que evidentemente van a marcar la agenda de cómo se puede aumentar o puede disminuir el riesgo país que finalmente son los que delimitan las condiciones para que venga la inversión extranjera para que evidentemente los estados puedan en este caso tener algún tipo de relación bilateral con el Ecuador y obviamente con eso poder conseguir cierto tipo de relaciones que obviamente den esa seguridad y certeza respecto de las actuaciones que puede darse en el Ecuador Es decir, esto es beneficioso tomando en cuenta que nuestros vecinos, Colombia y Perú que también son nuestros principales adversarios comerciales si lo queremos llamar de cierta manera porque producimos productos muy similares sus presidentes están muy abajo en el ranking es decir, repito la pregunta, esto nos da una ventaja frente a ellos ya a escala internacional Como lo dije al inicio, yo creo que este indicador puede de alguna forma influir en el riesgo país y por lo tanto lo que podríamos decir es que esto puede resultar atractivo para los inversionistas extranjeros tomando en cuenta que tenemos un primer mandatario que tiene una amplia popularidad por parte de los ciudadanos Es importante una cosa doctor, el poder entender y contarle a la gente qué tan complicado es mantener una imagen positiva durante varios meses hemos visto que Novoa no ha bajado del 55% qué tan complicado es efectivamente realizar esto sobre todo en un gobierno que se decía iba a ser de transición porque es el más corto versus el resto de los mandatos de los demás presidentes de Latinoamérica Sí, evidentemente hemos visto que llegar con una amplia popularidad a ocupar el sellón de Carondelet es posible, eso lo hemos visto con varios primeros mandatarios lo complejo es mantenerse con esa popularidad y justamente una cosa es poder llegar a Carondelet, hacer una campaña, vender un mensaje y otra cosa ya es la gestión de gobierno porque en 45 días de campaña usted puede ofrecer el oro y el moro pero ya en la gestión pública, donde ya se toman decisiones importantes donde va a influir la vida de los ciudadanos ahí sí la situación es totalmente distinta y eso ha sido principalmente el problema de los presidentes en Latinoamérica y tomemos como ejemplo el caso de Macri Macri llega a ser presidente en Argentina con una amplia aceptación popular cuando recién es posesionado tenía un respaldo importante pero cuando ya se comienzan a tomar decisiones respecto a la gestión de gobierno vemos que una cosa es la campaña y la imagen que se pudo dar en las elecciones y otra cosa cuando ya se está ejerciendo el cargo y lo más difícil no es llegar a Carondelet o a una presidencia de la república sino lo más complicado es mantenerse y más aún en una situación como la que está viviendo el país en la cual el presidente está completando periodo y también en la cual eventualmente se va a ir para una reelección entonces mantenerte con esa popularidad hasta que llegue una reelección presidencial es bastante complicado si es que lo que se pretende es obviamente terciar también en las próximas elecciones doctor y precisamente frente a varias crisis que ya hemos estado enfrentando la más importante y usted la mencionó al inicio de este diálogo la de seguridad pero no hay que dejar de lado también la crisis energética y la económica cuál es su balance hablemos de estos primeros tres meses hasta marzo del 2024 bueno yo creo que la decisión más importante del gobierno fue contrarrestar el conflicto armado interno y que de alguna forma se pudieron desarticular varias de estas bandas delincuenciales que estaban aquejando a la ciudadanía con las famosas vacunas otros sembrando el terror con actos vandálicos y terroristas como poner bombas en puentes irrumpir en canales de televisión etcétera, etcétera y creo que la ciudadanía incluso ha visto que hay un resultado importante para el efecto sin perjuicio de que todavía el problema de inseguridad no está del todo solucionado todavía existen cierto tipo de delitos cierto tipo de hechos que obviamente preocupan a los ecuatorianos y de ahí tenemos el tema del problema energético lastimosamente en el inicio no se pudo manejar de manera adecuada el hastiaje que estaba viviendo nuestro país y tuvimos varias semanas recortes del suministro de energía eléctrica en todos los inmuebles en todos los espacios en donde se debe prestar este servicio y obviamente que eso generó cierto tipo de malestar en la ciudadanía no obstante ya en los últimos días se ha tomado decisiones importantes como el cambio de ministro parece que el ministro que está encargado en este momento de esta cartera de estado está haciendo bien las cosas muestra de aquellos que no ha habido cortes de luz sin embargo todavía quedan muchas cosas por resolver y adicionalmente uno también se pregunta por qué el presidente tiene tan amplia aceptación popular si a la final termina incluso subiendo impuestos como el tema del IVA entonces creo que esos resultados son los que finalmente pudieron aplacar los efectos adversos que pueden tener por ejemplo una subida de IVA o también un recorte del suministro de energía eléctrica y más aún cuando después eso podría en cierta forma influir en una consulta popular influye la estrategia comunicacional de mostrar al presidente como una persona joven que lo es tiene 36 años apunta directamente a las redes sociales al Instagram al TikTok que eso otros candidatos y otros políticos lo pueden intentar hacer no siempre funciona dicen algunos expertos sería bueno conocer su opinión bueno aquí es necesario tomar en cuenta que la mayor parte de electores son los denominados millennials gente que oscila entre los 25 a los 35 años y que ocupa un gran porcentaje del registro electoral y creo que aquí las campañas electorales y la forma de comunicar políticamente ya no es la misma de hace cuatro años cuando estaba en ejercicio o estaba comenzando el periodo el presidente Lazo y no podemos ver que sean las mismas condiciones cuando estaba Moreno o estaba Correa a pesar de que existían redes sociales y diferentes formas de comunicar en el de manera digital creo que ahora las condiciones de la comunicación son totalmente distintas vemos que ahora la comunicación política 2.0 que lo denominan algunos es justamente la era digital y eso es lo que ha calado para que inclusive el presidente de la república pueda haber ganado las elecciones y también la forma de cómo ha comunicado ya en el ejercicio del cargo no obstante yo considero que todavía en democracias que todavía son frágiles en donde no todos los ciudadanos tienen acceso al internet no todos los ciudadanos tienen acceso al cantarillado agua potable a luz eléctrica también el puerta a puerta es un mecanismo importante si es que lo que se pretende es hacer campaña pero también a través de las brigadas correspondientes si es que lo que se quiere es mostrar la gestión la política pública que también le llega al ciudadano entonces son varios aspectos a tomar en cuenta respecto de la imagen y la posición política y comunicacional que puede tener el primer mandatario doctor y antes de finalizar quisiéramos también su opinión sobre esta comisión multipartidista que se acaba de conformar para tramitar todos los requerimientos de la asamblea nacional el plazo son 60 días pero ellos dicen que están listos para finalizar todo esto 45 días los tiempos están apropiados creen que hay la manera de poder llegar en ese plazo y que se puedan implementar inmediatamente a mí me llama la atención que se haya creado una comisión multipartidista creo que eso era innecesario tenemos comisiones especializadas permanentes en la asamblea nacional que podían haber tramitado estas reformas legales y por otro lado en lo que tiene que ver con los plazos evidentemente esos plazos tienen que ser acatados la ciudadanía en la consulta popular ha dicho que 60 días son el plazo que tiene para que la asamblea nacional apruebe estas reformas legales y evidentemente la legislatura está llamada y obligada aquello aquí no hay pretextos cuidado la asamblea nacional termine negando los proyectos de ley aquí existe aquí existe un mandato popular que debe ser respetado y acatado la legislatura a lo sumo puede limitarse a mejorar a afinar los textos para fortalecer las reformas a los diferentes cuerpos legales pero desde ningún punto de vista se pueden sacar artículos que desnaturalicen el objeto de la consulta popular y menos aún meter por la ventana artículos mediante los cuales se pretenda pescar a río revuelto para beneficiar a determinados personajes o proyecto político pero para tenerlo claro la comisión tiene que ir tramitando proyecto por proyecto y finalmente es un solo informe con los cuatro o pueden quizás acabar en la primera ley se publica eso ya se hace el trámite correspondiente se lo publica y ya entra en vigencia cómo funciona y se lo pregunto para conocer cuál debería ser de los cuatro proyectos de ley el más urgente los cuatro proyectos son urgentes los cuatro proyectos son importantes los cuatro proyectos tienen el mismo plazo de cumplimiento en ese sentido esta comisión tiene que tratar de manera concurrente cada una de estas normativas y por cada proyecto de ley tiene que haber un informe y esos informes tanto para primer y segundo debate deberían ser tratados de manera simultánea en el pleno de la asamblea nacional y obviamente que dentro de los plazos ser aprobados y obviamente enviados al presidente de la república para el veto correspondiente o de ser el caso si el presidente está de acuerdo la sanción y publicación en el registro oficial doctor benavides muchísimas gracias por acompañarnos han sido muy importantes sus apreciaciones sobre todo lo que va a ocurrir en la asamblea nacional y en esta comisión multidepartidista que usted dice que no está de acuerdo de que se haya sido conformada pero gracias por acompañarnos en esta mañana buenos días muchas gracias por la invitación cordial salud para todos gracias